A robar anoche, bueno, rompieron el galponcito, la puerta, es una puerta que, bueno, tiene su candado, pero tampoco es muy segura. Se llevaron la carretilla, que es material que nos provee, no provee, lo cuidamos acá nosotros porque es de personal municipal, entonces para que no vengan desde allá, lo dejamos, me cansé, lo dejamos acá en el galponcito para la gente que viene a hacer las tareas en la plaza. ¿Qué más se llevaron, señora? Se llevaron la carretilla y se llevaron palas. Hasta ahora es lo que hemos visto. Son cosas que uno lo imagina y dice, bueno, tal vez no es algo tan costoso, pero para ustedes, para el diario... Tenemos la responsabilidad también nosotros de que están las cosas de la delegación acá, las dejan por comodidad, para no venir todos los días con el material. Además, trabajo que hoy no se va a poder hacer porque no están las herramientas. Por supuesto, por supuesto, el personal municipal no va a poder trabajar hoy, así que, bueno, veremos qué pasa. Y ya es la cuarta vez que nos roban. Nos barretearon la puerta del salón también, desde allá atrás, no pudieron abrirla. Y bueno, no sé, la verdad ya uno por ahí está cansado, porque vemos que no pasa nada. Y para trabajar te aviso que para trabajar no lo llevaron, seguro que no, lo llevaron para venderlo y para comprar, viste, porque ahí dejaron una botella, viste, como las cortan ahora, las de plástico para tomar. Así que quedó con vino ahí tirar, así que estuvieron de aperitivo y todo. Para la gente del barrio mayor que dedica su tiempo a estar aquí en la Sociedad de Fomento y se encuentra, no digo a diario, pero de vez en cuando con esta situación, ¿cómo es arrancar al otro día de nuevo pensando que puede volver a pasar? Y sí, es que seguro que va a volver a pasar, porque ya te digo, es la cuarta vez, y bueno, y hay que seguir, no hay otra. Nosotros hace 28 años que estamos, nosotros conseguimos hasta el terreno, viste, todo el trámite que se ha hecho, todo, todo, viste. Y bueno, y todo esto a fuerza de pulmón, porque acá nadie está subvencionado ni cosa que le se le parezca. Es todo gratis lo que se hace. Y bueno, así que bueno, esperemos que sea la última.